Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos aquí a Ojalá. Buenos días de nuevo. Como les prometimos hace unos minutos, con nosotros está hoy el ingeniero Ángel Esteves, quien es ministro de Agricultura del gobierno del presidente Danilo Medina. Señor ministro, buenos días. Bienvenido a Ojalá. Buen día y gracias por permitirnos estar en su prestigioso programa. Muy bien. El prestigio se lo aporta usted hoy a este programa. Lo tiene ya. Bien. Pues mire, hace un momentito, digo, momento, hace dos días más o menos, estuvo por aquí el director, el gerente general del Banco Agrícola, el señor Carlos Segura. Para la Segura. Y dio un dato interesante. Decía algo que yo recuerdo muy bien, ¿no? En la campaña electoral el presidente Danilo Medina decía que se invertirían unos 40 mil millones en el campo dominicano en los cuatro años de administración. Incluso recuerdo que en algún momento llegó a hablar de buscar un mil millones de dólares en préstamos para ser invertidos en la agricultura, que a la tasa de aquel momento eran efectivamente 40 mil millones de pesos. Resulta que a dos años del gobierno, decía Segura Foster, ya se han comprometido más de 30 mil millones de pesos. ¿Usted puede abundarnos un poco más sobre esto, darnos detalles? Bien, claro. Bueno, yo vengo del Banco Agrícola. Exacto. En el inicio del gobierno del presidente Medina, fui designado en el Banco Agrícola y pude tener un año y ocho meses en el Banco Agrícola y lo conozco a fondo y realmente el apoyo que el señor presidente le dio. No, porque el presidente en su campaña, no sé si el pueblo se da cuenta y por eso la fortaleza que tiene el presidente en la sociedad dominicana y en el campo precisamente. De los tres pilares que él dijo que iba a haber, uno era la agropecuaria. Y prácticamente ese es más importante porque producir alimento es lo más difícil. No en la República Dominicana, en el mundo. Y tenemos las condiciones. Y él invirtió ahí. Y la parte más débil que tenía o que existía y el reclamo permanente de los productores dominicanos era precisamente el crédito agrícola. Y el presidente prometió reactivar el Banco Agrícola. Y en el periodo que yo estuve se nos hacinaron 3.500 millones que no tiene precedentes en la historia, que en un año al Banco Agrícola ningún gobierno en la historia le había asignado 3.500 millones de pesos frescos, que eran dinero que nosotros los colocábamos, los retornábamos. Y de una cartera que nosotros encontramos en ese momento, en el 2012, a final de 6.000 millones, un poco más, un poco menos. Cuando yo entregué, estábamos ya llegando a los 13.000 millones. Fue un crecimiento cerca de un 30%. Pero en cuanto a lo que fue colocación, el primer año fueron 14.700 millones que se colocaron. Y ya un año después, con lo que tiene Segura Forte, el Banco Agrícola ha dado un salto hacia lo que es el financiamiento a los pequeños y medianos productores. Y algunos que son grandes productores. Porque lo que pasa es que la República Dominicana, en sí, los productores no somos grandes ninguno. Y digo no somos porque yo soy productor, porque como país somos pequeños. Pero lo que tenemos son condiciones especiales, por el lugar donde estamos ubicados, por las condiciones de nuestro suelo, por el clima, y la ubicación geográfica. Y teniendo una ventaja que tiene este país, que muy pocos países en el mundo lo tienen, y es que nosotros tenemos más del 85% de los que el alimento básico de los dominicanos se produce en la República Dominicana. Más del 85%. Más del 85%. Y ahora lo que nos estamos enfocando es preparándonos, creando las condiciones en el sector agropecuario para exportar, para llevar alimento a otra parte del mundo. Y lo hacemos porque sabemos que lo más difícil para la humanidad va a ser la alimentación. Porque para producir alimento no se hacen en una fábrica. Los alimentos básicos que vienen de la agropecuaria se producen donde interviene la naturaleza. Y donde interviene la naturaleza usted no puede hacer grandes modificaciones. Sí tiene que aplicar tecnología para aumentar la productividad y cumplir con las necesidades del país, pero sobre todo para competir con otros países. Y solamente se compite cuando usted tiene una buena productividad, una alta productividad y una calidad y una sanidad en lo que produce. Y en eso el Ministerio de Agricultura hoy está muy enfocado. En llevar el mensaje al productor que no podemos seguir produciendo como lo hacíamos antes. Yo me crié en un campo de Santiago Rodríguez con agricultura de subsistencia. Y mi padre crió 14 hijos con eso. Y así hay muchos padres en el campo que criaron sus hijos en base a agricultura. Hoy ya no es posible. Hoy eso ya no es posible. No es posible la agricultura de subsistencia. Hay que producir y ver que cada productor, aunque sus predios sean pequeños, aunque sean solamente 50 tareas, 20 tareas, si la ministramos como la ministra cualquier empresario grande del área de la producción, la tierra te da los resultados y ella te devuelve lo que tú le das. Lo que tenemos que cambiar. Y luego y después entonces estamos inmersos muy fuertemente en la sanidad, tanto en sanidad vegetal como en sanidad animal. Porque si nosotros no producimos alimentos sanos, alimentos inocuos, no van a ser permitidos en ningún país donde estamos exportando hoy, que estamos creciendo mucho las exportaciones. Pero tampoco nosotros podemos permitir que nuestros conciudadanos consuman alimentos que tengan residuos de pesticidas y que no tengan la calidad necesaria. Porque la mayoría de las enfermedades también entran por los alimentos que consumimos los seres humanos. Y el mundo ya habla de calidad, de inocuidad. Precisamente hoy, yo debía estar en este momento en Roma, porque hay un evento de la FAO que comienza hoy, termina el pasado mañana 21. Y ahí se va a hablar de nutrición y de salud. Y se están convocando los ministros de Agricultura y los ministros de Salud Pública. Y nosotros enviamos al viceministro Leandro Mercedes, que es de detención y capacitación. Lo mandamos allá para que participe en ese evento. Hacia ahí se dirige el mundo. Y ahí lo estamos nosotros preparando para competir en el mundo con la agropecuaria nacional. Nosotros teníamos prohibido, incluso, hace un tiempo, entrar en el mercado norteamericano, tengo entendido. Y tengo entendido que eso varió hace también poco tiempo. No, no es que teníamos prohibido. Algunos productos, ¿no? O sea, para entrar, algunos productos tienen restricciones. Todavía hoy nosotros no tenemos la apertura de los cárnicos a Estados Unidos por un problema de que nosotros no hemos sido declarados, controlados en alguna de las enfermedades bovinas que tenemos, como el caso de la tuberculosis y la brucelosa. Y también el caso de Porcino, con la parte de lo que es la peste porcina clásica. Que hay una buena noticia, que para ser declarado libre de peste porcina clásica, se necesitan 60 meses sin incidencia de una prueba positiva. Y en abril del año que viene, de 2015, ya nosotros vamos a hacer una declaratoria. Entonces, esperamos que así sea, no aparezca un solo caso, porque ya vamos a cumplir los 60 meses sin un caso. Cinco años. Cinco años. Entonces, cuando esa declaratoria se dé, nosotros vamos a entrar al mundo, a exportar carne y también a exportar lácteos, con el caso de lo que nos declaremos controlados, con las enfermedades zoonóticas que son las que se transmiten de los animales a los seres humanos. Entonces, nosotros en la parte de sanidad animal, nosotros comenzamos, hemos comenzado desde que yo llegué al ministerio, me enfoqué en la parte sanitaria y comencé con la sanidad. Y comenzamos con la parte más importante, que es la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es el seguimiento que usted le da a una red, para tomarla como ejemplo, puede ser bovino, puede ser ave, puede ser pocino. Desde que nace, donde nace, lo identifica hasta que llega al matadero, hasta que termine la vida de ese animal. Entonces, hoy nosotros comenzamos y hemos comenzado un barrido. Esto no lo hicimos inventado. Trajimos cinco técnicos extranjeros. Hicimos un levantamiento en todo el territorio nacional durante un mes. Trajimos técnicos de Estados Unidos, técnicos de El Salvador, técnicos de Panamá y un técnico de México. Se hizo el levantamiento. Y vimos cuál era la incidencia que teníamos de esa enfermedad. Y comenzamos el proyecto de trazabilidad. Hoy tenemos ya alrededor de un mes y algo que comenzamos, 30.000 cabezas de ganado ya trazados. Ya que tienen su, tienen, la trazabilidad tienen que poner, el inicio de ponerle un arete con una numeración y un chic electrónico del otro lado, de forma tal que si se le pierde este, con un lector, le pasan por aquí y se sabe. Entonces, un animal, cuando nace un becerro, por ejemplo, se le pone y se identifica. Y está identificado que nació en la finca de Ángeles Tevez y luego Ángeles Tevez lo vende a Manuel y Manuel lo vende al otro y luego llega a Matadero. Pero todos los personas, si llegara a Matadero y cuando en los Mataderos tenemos un médico veterinario y un médico de salud pública que analiza ese animal, si tiene alguna de esas enfermedades, inmediatamente se interviene la finca de donde él llegó y a esa finca se le prohíbe venderle animales a nadie ni movilizarlos solamente de su finca Matadero. Hasta tanto se le hagan dos o tres pruebas y se determine que esa finca está libre. Eso lo hizo México, eso lo hizo, México lo hizo, Estados Unidos, pero lo hizo últimamente, el ejemplo que yo siempre pongo es que Nicaragua, Nicaragua tiene unos 4.5 millones de cabezas de ganado y comenzaron en el 2006 y ya se declararon controlados. Multiplicaron por cuatro las exportaciones de cárnicos y lácteos ya de Dubái a diferentes países, incluyendo Estados Unidos. Cuando nosotros podamos hacer que esperamos este proyecto, nosotros lo tenemos estimado, porque no tenemos estadística ni tenemos un censo real en la agropecuaria que podamos decir que tenemos 2.5 millones de cabezas de ganado, pero la meta que tenemos es al 2016 o máximo al 2017 nosotros tener trazadas los 2.5 millones o los 3 millones porque se está creciendo mucho en la producción de ganado en República Dominicana, tenerlo trazado. Y cuando nosotros hagamos eso, República Dominicana haga eso, República Dominicana va a poder exportar cárnicos y lácteos a toda parte del mundo porque ya vamos a estar identificados como un país controlado. Y digo un país controlado porque ningún país ha sido declarado libre, porque estas enfermedades cuando entran difícilmente se erradican, se controlan y se declaran zonas totalmente libres. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil y Argentina, que son países muy fuertes en la parte de ganadería, en la agropecuaria, no son declarados libres, son controlados y tienen zonas libres. Entonces, cuando usted tiene un ganado trazado ya, que ya usted sabe que está libre de tuberculosis y brucelosis, sus animales aumentan el valor hasta en un 25%. O sea, debe ser que cada ganadero hoy se preocupe porque sus animales estén saneados porque cuando alguien va a comprar y quiere comprar reses, no va a una finca que no esté saneada. Entonces, se le está dando valor agregado, se le está dando valor a los animales y garantía de sanidad a la población con los alimentos que se producen con ellos. En la parte de sanidad vegetal, es la parte que a mí me está más impactando ahora mismo porque la hemos tomado muy fuerte por la situación que nos estaba pasando. En julio, el Ministerio de Agricultura recibió una comunicación de la Unión Europea. También le mandaron una comunicación al Presidente de la República. Por si acaso, en el Ministerio no hacíamos nada. Donde nos emplazaban dos meses para sacarnos de exportar vegetales a la Unión Europea. Y aquí hay una gran exportación de vegetales, principalmente vegetales orientales, a la Unión Europea. Y cuando a mí me llegó esa notificación, yo las cosas algunas veces me llegan y no termino de leerlas cuando comienzo a actuar sobre ellas. Inmediatamente reuní Sanidad Vegetal con el director y el equipo que tengo en el Ministerio aquí. Y convocamos a todos los técnicos que tenemos en las plantas empacadoras de los exportadores, en los puertos y en los aeropuertos, donde se hacen los análisis, donde se evalúan los controles, sobre todo plagas y sobre todo residuos de pesticidas. Y luego de eso tuvimos otro encuentro con los técnicos, con los exportadores. Y ahí involucré al viceministro de Relaciones Exteriores, César Argan, que está totalmente activo, igual que nosotros, igual que Jean Alain Rodríguez, de Seire de Deportación. Es un equipo que estamos trabajando. Nos reunimos y comenzamos a aplicar sanciones, sanciones a los técnicos. Cuando un técnico le dejaba pasar, que estaba en una planta, y ese portador le notificaba mucho de allá afuera, comenzamos a evaluar esos técnicos. Los que estaban en los puertos y aeropuertos, que no devolvían fruta, porque tuvieran algún elemento, comenzamos a evaluar esos técnicos también. Y nos reunimos, sancionamos técnicos, sancionamos exportadores. Y en el 2013, el país terminó con 176 notificaciones de residuos que llegaron a la Unión Europea. Y por eso nosotros íbamos a hacer, en julio, en septiembre, estaba la reunión para evaluar a todos los países en Ginebra. Y nosotros quedamos libres, no nos penalizaron porque, cuando buscamos el promedio hasta julio, era que teníamos 18 notificaciones mensuales. Y el promedio que tenemos de agosto hasta el día de hoy son 2.5 notificaciones. Porque no le vamos a permitir a ningún técnico que nos falle, ni le vamos a permitir a ningún exportador que saque una fruta de aquí, con residuos o con plagas. Porque no es a los exportadores que le hacen daño, es a nuestra marca país. Es que cuando se devuelve o incineran o destruyen una fruta que llegó a Europa o a Estados Unidos, no es al productor que le hace daño. Allá no conocen al productor, sí conocen a República Dominicana. Y nosotros no podemos permitir que nadie, absolutamente nadie, no me importa qué tamaño tenga el exportador, no me importa qué relacionado esté ese técnico, sin cumple, que no sea de forma voluntaria, lo vamos a sancionar. Porque no vamos a permitir que se le ha entrado ahí. Si nosotros seguimos, vamos a terminar un año 2014 en una posición buena, pero no muy buena porque tenemos una cantidad desde enero hasta julio, una cantidad significativa. Lo bueno es que agosto fueron 5, septiembre fueron 3, octubre fue una y hasta ahora tenemos una. Y el que le salió ahora en este mes está impedido de exportar. No puede exportar. Hasta tanto él no instale todo lo que tiene que instalar. Y fue porque solamente una fruta llegó con trigo, que es una plaga. Y eso pasó no por culpa del técnico, porque el técnico certifica que a ese exportador 320 cajas le prepararon y se fueron en la noche al aeropuerto. Pero sucede que cuando salieron del aeropuerto salieron 338. Entraron 18 cajas más. Ese exportador, un exportador muy bueno, muy tradicional, pidió disculpas, mandó una carta, pidió disculpas y que le revisaran todo y pronto nosotros lo vamos a liberar. pero hasta que él cumpla con todo lo que tiene que hacer para poder darle la oportunidad de exportar de nuevo. Aunque sí, si no sancionamos y cumplimos con la sanción, no vamos a lograr los objetivos. En la medida que nosotros podamos lograr esto en cuanto a lo que es la parte sanitaria, yo les garantizo que porque ya la Unión Europea nos mandó una comunicación reciente donde nos felicitan por la mejoría que hemos tenido, pero nos dicen hay que mejorar la calidad y yo quiero mandarle el mensaje a los exportadores, a los productores que ya no es solamente controlar plagas y residuos, que también tenemos que ser eficientes en producir una fruta que físicamente, además de sana, sea como la quieren los consumidores. Yo puedo ser productor, lo que yo produco no determina si soy productor o no, si me va bien o no, porque yo produco. Quien determina lo que yo sea un buen productor y que siga creciendo, lo determina el consumidor y ese es el que exige. En República Dominicana o en cualquier parte del mundo, el dueño de nuestro cultivo, el dueño de nuestra plantadora, el dueño de nuestra finca son los consumidores. Entonces, cuando estemos desarrollando nuestros proyectos agropecuarios, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en el que nos paga eso y el que lo paga no es el intermediario que lo compra, es el que lo va a consumir en cualquier lugar del mundo y por eso tenemos que pensar sanidad y calidad tienen que ir de la mano. Ministro Ángel Esteves, Ministro de Agricultura, a propósito de entrar en vigencia una serie de tratados comerciales y de, que se hayan superado por ejemplo trabas de esta naturaleza, muchos han insistido en la falta de competitividad en algunos renglones importantes, incluso con respecto al propio mercado interno, algunos decían, bueno, pero es que el pueblo dominicano, el consumidor dominicano tiene que pagar el arroz, un rubro del que usted conoce muy bien y podrá ilustrarnos, tienen que, tenemos que pagar el arroz dos y tres pesos por encima de lo que nos costaría si lo trajéramos o lo importáramos de Costa Rica o de Vietnam o de cualquier otro destino de productores y incluso se establecía que en ciertas áreas nosotros éramos absolutamente deficitarios en la relación por ejemplo con Centroamérica. Todo esto de alguna manera era para evidenciar debilidades estructurales congénitas de la agricultura, del aparato productivo agrícola del país. ¿En qué medida esto sigue siendo así? ¿En qué medida nosotros estamos pagando un arroz caro porque se controla el mercado con las importaciones protegiendo según el propio marco de los tratados hasta determinado momento al productor local de cara a estos retos que tienen que ver con esto de la globalización y de nuestras capacidades exportadoras? ¿Cuál es la estrategia del ministerio actualmente? La verdad mire que realmente no es tan así. En el caso del arroz y yo le invito a todos los que están aquí los camarógrafos que tienen su familia en Estados Unidos llámen a ellos yo lo hice ayer yo lo hago frecuentemente llame a Estados Unidos y pregúntale cómo está la libre de arroz está más cara que aquí en Estados Unidos cuando usted la convierte a peso está más cara ahora si usted va a importar arroz de Estados Unidos sale más barato que el de aquí porque el de allá viene subsidiado y aquí no está subsidiado entonces yo decía un amigo bueno uno con guante y el otro con la mano pelada la velocidad de la pelota no la puede resistir pero la realidad es los subsidios nadie lo de alimento nadie lo aguanta en el mundo porque lo más caro que va a haber para un ser humano va a ser cómo lo vamos a alimentar lo que usted se puede consumir en la mañana hoy de desayuno puede costarle 100 pesos pero eso tú nunca lo repites más y esta chaqueta me pudo costar a mí 10 mil pesos y el desayuno es más caro que la chaqueta porque esta yo la repito 300 veces por desayuno no se repite nunca más es único el problema es el alimento pero nosotros ahora mismo República Dominicana y yo sé que eso está involucrado y usted quiere y con mucha razón la parte de lo que es los acuerdos comerciales de rescate nosotros no podemos ver que no vamos a competir porque lo que yo produjo es pagarme lo más caro no lo que debemos que cambiar la forma de producir lo que debemos ser más eficientes aquí ya vemos productores de arroz por ejemplo que es lo que yo hago que competimos con Estados Unidos en cuanto a productividad Estados Unidos tiene un promedio de 7500 kilos por hectárea y el promedio de nosotros anda por los 5000 o 5500 kilos por hectárea pero estamos mejorando porque eran 3000 y pico de kilos por hectárea pero los productores que están aplicando y no importa si son grandes o pequeños yo tengo un productor de reforma agraria que tiene 50 tareas que produce igual que yo o más que yo porque lo único que hace es hacer lo mismo que yo hago o lo mismo que hace otro productor si tenemos la tierra son las mismas el clima es el mismo lo único que hay que hacer alguna práctica nivelación de suelo fertilizar cuando hay que fertilizar poner la cantidad de fertilizante que requiere que requiere el arroz en el momento que lo quiere tener controles fitosanitarios controles de maleza aplicar el agua en el volumen que tiene y cuando lo necesita y simplemente la planta le devuelve el productor ahora muchas veces no queremos ser víctimas de que soy yo soy pequeño yo soy pobre ahora Japón y yo pongo a Japón con un país que está muy avanzado por encima de nosotros el promedio de las áreas son media hectárea ocho tareas de ellos pero producen diez mil kilos por hectárea en eso ¿sabe por qué? porque tiene la máxima tecnología ya Japón tiene unos drones que te vuelan por encima del arroz y te evalúan los nutrientes que tiene la planta y te determinan que fertilizante y que volumen deben aplicar en la próxima aplicación y déjeme decirles estoy mandando a comprar dos equipos de eso ya para tenerlo como prueba en República Dominicana ¿por qué? porque si no nos adecuamos a lo que son los cambios nosotros no vamos a competir entonces para competir para que el Derecata sea al revés que vaya de aquí para allá lo único que tenemos que tratar es subir el sistema de productividad en República Dominicana aplicar la tecnología y el gobierno va a para el año que entra estamos elaborando un proyecto para que a través de financiamiento con el Banco Agrícoli con el Banco de Reserva todos los productores de arroz puedan nivelar su suelo para que nivelando su suelo tenemos manejo de agua eficiente tenemos una eficiencia en el uso del agua gastamos menos agua pero los nutrientes que aplicamos se distribuyen mejor y la planta se desarrolla y por ende le van a devolver más cantidad de kilos al productor entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos lo que hablábamos ahorita con la parte de vegetales debemos hacerlo con toda nuestra producción nacional y República Dominicana tiene condiciones que muchos otros países no la tienen tenemos agua no hace falta administrarla mejor el problema del mundo va a ser agua el problema de producir arroz es agua muchos países del mundo tendrán que dejar de producir ese cereal porque es el cultivo que más agua consume en el mundo yo tengo una estadística que me llegó de un informe de Estados Unidos que para producir un kilo de arroz se necesitan cuatro mil litros de agua tenerlo en el proceso que dura el arroz de 120 días promedio entonces ese será un gran problema producir ese cereal entonces yo lo que creo que nosotros tenemos que prepararnos para que competir en base a eficiencia en base a transformar nuestra forma de producir para aumentar nuestra productividad y ser más competitivo y es una de las formas más seguras de bajar los costos de producción porque hay insumos como los fertilizantes como los agroquímicos que no se producen en la República Dominicana y que solamente el transporte para llegar a la República Dominicana le dan le sube mucho el valor por los costosos de los transportes marítimos y terrestres del mundo pero si podemos nosotros competir la verdad y otra ventaja que tenemos para exportar estamos ubicados como país en el punto geográfico mejor y más envidiable que tiene cualquier país del mundo y me está alegrando porque estuve en la cumbre en el encuentro con Puerto Rico y en Haití y he sentido que tanto Puerto Rico como ya el gobierno artiano entienden que nosotros tenemos como países que estamos en una misma zona y por donde pasan los barcos que van para el norte y los bancos que van para el sur debemos unirnos para trabajar unidos tenemos prácticamente suelo parecido clima parecido nosotros tenemos 365 días libres para producir Estados Unidos hoy comienza a decir a partir de ahora no puedo producir porque la naturaleza me lo impide son grandes productores muy tecnificados con mucho apoyo de su gobierno pero eso lo limita la naturaleza y muchos países le pasa eso nosotros tenemos esa ventaja que no hace falta nosotros el productor dominicano con el apoyo del estado dominicano enfocarnos a cambiar la forma de producir si logramos eso yo le garantizo que en 10, 15 años o 20 años República Dominicana pasará a ser uno de los países mayores exportadores de alimento al mundo per cápita sin decir que vamos a exportar más que Estados Unidos por la cantidad de área que tiene pero si en la pequeña por esta importancia de que tenemos 365 días para producir de que tenemos suelo de calidad de que tenemos agua de que el clima nos ayuda para producir todo lo que nosotros República Dominicana es tan privilegiada que usted camina 30 kilómetros 40 kilómetros de un lugar a otro 30 y encuentra un clima que varía hasta 5 y 10 grados usted está en La Vega y en 35 minutos está en Constanza y usted va a encontrar una temperatura totalmente diferente este es un país privilegiado debemos cuidarlo más y debemos sacarle más provecho también siendo más eficientes en lo que hacemos en la agropecuaria nacional dos años y tres meses después señor ministro de gobierno el presidente Medina es posible hacer una evaluación aunque sea muy breve de las más de 70 visitas al campo esas visitas como instrumento de desarrollo que le resultan al ministro de agricultura yo creo que no es al ministro de agricultura que le resulta yo creo que es al país señores esta popularidad del presidente que creo que no tiene precedentes no es República Dominicana no tiene precedentes creo que en el mundo porque el presidente ha decidido estar cerca de la gente y ha llegado donde las personas que nadie yo fui a un lugar porque estoy participando en todas desde el banco agrícola hasta ahora estoy participando en todas con el presidente la mayoría pues no decir todas fuimos a un lugar que yo no puedo olvidarlo nunca que fue Sabaneta de San José de la Mata que como yo estaba en La Vega ese sábado el domingo me fui en mi vehículo y me fue difícil subir ahí no había ahí no había subido creo que nunca ni siquiera un político o muy poco político todavía fueron allá a buscar un voto y ahí llegó el presidente y saben eso saben que que se le dio apoyo a unos productores de café y a varios productores pero sobre todo los de café recientemente porque cuando yo fui cuando yo estaba en el banco agrícola recientemente fuimos y nos reunimos y a mí me dio deseo me dio emoción ver ese representante de la asociación decir que ellos se habían ganado 3 millones y medio con ese dinero le prestó el presidente porque el café ellos lo comercializaron ellos mismos no se lo vendían dándoles una gente que yo le daba 500 pesos para que cuando tuvieran la pequeña o sea ya se lo vendiera ellos sino que ellos lo compraron ellos mismos luego lo tenían y como antes lo habían vendido a 5 mil pesos en quintal ahora lo vendieron a 11 mil y a 12 mil porque estaban juntos ese despertar que está haciendo el presidente de la república con el aspecto de la asociatividad y eso si es bueno aquí deberían hacerse foros de asociarse en asociaciones cooperativas y ya es por lo primero que yo dije al principio porque la república dominicana es un país pequeño y cuando el presidente llega a una comunidad de esas y se reúne con 50 con 100 con 150 productores en una asociación le está despertando lo está despertando lo está levantando del piso y le está diciendo ustedes pueden yo vine a darle la mano y ustedes pueden y ustedes van a dar y va a llegar un momento que esos emprendedores ellos van a motivar a los demás y no va a tener que ir volver al presidente ahí porque cada comunidad se va a desarrollar en esa parte yo creo que la revolución más grande que el gobierno alguno ha hecho es esta parte de la visita sorpresa del presidente dos temas en estos últimos momentitos por un lado el Mercasanto Domingo Mercasanto Domingo y por otro lado bueno lo que tiene que ver un poco con con todo esto en que medida la producción nacional ya no solo de cara al mercado exterior pues está supuesto también a dar un salto en lo que tiene que ver con el aspecto comercialización que atraviesa y quisiera que usted nos diera su opinión sobre el aporte por el aporte de las subastas hemos sabido en esta semana que en la última se logró recaudar alrededor de 50 millones de pesos en beneficio claro está del Estado en que medida esta transparencia por un lado y esta modalidad de comercialización con lo que tiene que ver con las llamadas cuotas de importación y el Mercasanto Domingo pues son parte de la estrategia de ustedes desde el ministerio vamos a comenzar con el Mercasanto Domingo es un gran proyecto que es un cambio de paradigma en el mercado de lo que son los mercados públicos en República Dominicana y yo digo que todos los seres humanos le tenemos hay temor al cambio nadie cuando se va a dar un cambio los recibe así hay temor y la cultura de los mercados como el mercado de la Duarte como el mercado de Villa Consuelo como los mercados que hay en cada pueblo a cambiar a este mercado más moderno se está asimilando y va tarde o temprano Mercasanto Domingo será el inicio de un gran proyecto que tendrá que ser replicado en todo el país yo fui a Mercamadrid y fui a Mercamadrid y fui a un mercado de minoristas en Madrid y yo le pregunté a los de Mercamadrid que cuál había sido cuál había sido el tiempo que le había llevado a ellos adecuar a los productores de su país para que entendieran y asimilaran y venimos de un país con un nivel de educación y de amantes más que nosotros y le llevó casi cinco años que cogiera el auge Mercamadrid yo espero que a partir de hoy cuando se abran los mercados minoristas y precisamente hoy tenemos una reunión para tratar ese caso en dos o tres años ya en República Dominicana tendrá que haber un mercado higiénico en toda parte del país porque la tendencia a ir a comprar donde las frutas son bien empacadas son limpias son frescas no tienen contaminantes eso es una tendencia y no lo detiene nadie y eso se va a lograr con esfuerzo pero se va a lograr sobre la transparencia lo que son la subasta de los contingentes que hay que importar eso no tiene devuelta eso es una decisión del presidente de la República pero es una decisión personal nuestra yo no he ido al Ministerio de Agricultura a firmar documentos para beneficio personal nosotros vamos a ir para ayudar a los productores a que se produzca más para exportar y ser más eficientes y lo que hay que hacerlo así lo que genere eso tiene que devolversele a los productores ese dinero está pasando al Estado Dominicano de lo que son las subastas y luego se retorna al Ministerio de Agricultura para preparación de camino para preparación de tierra para crear las condiciones de mantener un sistema sanitario y para crear las condiciones de que se pueda transformar la producción nacional para que crecan los mismos productores el dinero que no le pertenece a uno que son del Estado nadie lo puede usar solamente el pueblo mismo lo puede recibir y esta es la forma más transparente que se ha podido hacer de que lo que entre por ahí volverá a los mismos actores que son los productores y que deben ser ellos los que se benefician de eso vamos a trabajar estamos trabajando ya con lo que es arreglar los caminos interparcelarios caminos interparcelarios son aquellos caminos que llegan a los proyectos pero que no hay una zona de residencia donde había personas pero son caminos que llegan a una finca y muchas veces tienen que sacarlo en tractores kilómetros porque no le pueden transportar nosotros yo hice 13.8 kilómetros en una zona de la vega que no entraban nadie tiene que sacarlo en tractores y me dijo un productor que su finca le subió más de 10 mil pesos por tarea después que yo le hice ese camino el valor de su tierra no solamente es que van a sacar más fácil su finca que se van a revalorizar las áreas donde nosotros vamos a hacer los caminos y yo quiero invertir todo lo posible en preparar los caminos para ese debe ser el deber de cualquier estado para los productores nacionales crearle las condiciones para que ellos con la tecnología y en el cambio de la producción la productividad los accesos a su finca sea más adecuado para que los costos a ellos también les bajen y ser más competitivos con lo que van a producir Ministro Ángel Esteves Ministro de Agricultura muchas gracias por haber compartido aquí con nosotros en esta emisión de Ojalá le deseamos éxito y muchas gracias por estas buenas noticias que usted le transmite al país a través de nosotros gracias a ustedes por permitirnos aquí déjenme decirles una anotación que es importante para ustedes estamos terminando elaborar un spot televisivo para los medios porque de la única forma que voy a ayudar a los medios es con educación por estos medios que son los que llevan los mensajes estamos hablando educativo como transformar la producción en cada tres meses va a salir uno y va a salir uno muy hermoso que en día o quince ya lo tendrán ustedes en este programa para orientar a la persona aquí estará de inmediato amigas y amigos de Ojalá pues de Ramón a Ramón como de costumbre nuestro distinguido invitado Ramón Tejada Holguín y Ramón Tejada de inmediato Gracias por ver el video Gracias por ver el video